¿Qué es la violencia de los homicidios? Su estrategia para disminuir la violencia hace dos años. El incremento más grave es el de Nayarit, donde pasó de una tasa de 3.94 carpetas de investigación de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes en la primera mitad de 2017, hasta una tasa de 15.89 homicidios en los primeros seis meses de 2018. Un incremento de más del 300% de la violencia homicida en dicha entidad. El segundo estado con el mayor incremento es Guanajuato, el cual pasó de 524 homicidios en la primera mitad de 2017, una tasa de 8.86 a 1.203 homicidios en 2018, una tasa de 20.21 casos. Se trata de un disparo de 128% en los asesinatos. El tercer estado con el incremento más significativo de homicidios en 2018 es Quintana Roo, que pasó de una tasa de 8.04 casos en el primer semestre de 2017 a 17.55 casos en 2018, es decir, subieron más del doble. Las 300 carpetas de investigación por homicidio acumuladas este año en ese estado también son una cifra récord para Quintana Roo.